El Pleno de la Diputación Provincial ha aprobado un plan por casi 3 millones de euros en dos anualidades para municipios afectados por la despoblación. Según la propuesta elevada al Pleno, la provincia presenta una casuística muy particular en cuanto a su potencialidad económica y distribución de la población, traduciéndose en grandes diferencias entre los municipios más próximos al corredor de Lenares, que aglutina la mayor parte de la población, y los más alejados, caracterizados por soportar una fuerte pérdida de población y envejecimiento de la misma, que se plasma con especial crudeza en aquellos municipios que fueron cabecero de comarca, cuyas densidades de población son muy inferiores a la media provincial. Así, para contribuir a su desarrollo, el Pleno ha acordado realizar un plan con importantes inversiones en cada uno de ellos, distribuyéndose en función de la densidad de población, distancia a la capital, mayor altitud o menor presupuesto y dividido en dos anualidades. Entre las localidades que se verán beneficiadas están Atienza, Molina, Cifuentes, Jadraque, Cogolludo, Sacerdón, Mondejar, Pastrana y Brihuega.